Concretamente la Astenia en este barrio Villa Inés, haciendo un pozo de casi 80.000 litros por hora que está conectado a la red principal, por lo cual no solo va a potenciar el agua en cantidad y calidad aquí en Villa Inés, sino también en todos los barrios vecinos. Hemos inaugurado un pavimento adoquinado, se ha mejorado y cambiado luminarias poniendo lámparas LED. Cuando más luz, más seguridad hay para los vecinos. Gracias a Dios y a la gestión de Osvaldo Jaldo, se pueden traer estas soluciones al interior. Este pozo de agua que no hay duda que llevará la solución, no tan solo a los vecinos de Villa Inés, sino a los vecinos del barrio Nuestra Señora del Valle, San Jorge 1, San Jorge 2, con una ampliación de red de agua de 3.200 metros, dejar inaugurado esta obra de pavimento articulado, la luz, el alumbrado en LED. Bueno, son hechos concretos que el gobierno de la provincia, juntamente con los municipios, las comunas, vienen realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo que estamos haciendo es patria, estamos haciendo justicia social, en donde había vecinos que cada verano sufrían el faltante de agua. Hoy con la inauguración de este pozo, se benefician 800 familias. Hoy con la inauguración de este pavimento articulado, con 2.500 metros cuadrados, con la inauguración de más de 40 luminarias LED, estamos mejorando las condiciones materiales de nuestros vecinos. Agradecerle a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, porque siempre nos está escuchando, a nuestro ministro de Interior, Darío Monteros, a nuestra diputada, que es aquella la que permite que hoy cumplamos mucho de los sueños de los vecinos. Yo quiero felicitarlo a Gonzalo, a Darío, a Gladys, y a todos los vecinos bandeños, a los vecinos de la Asteña, de los diferentes barrios, siempre nos han acompañado. Y esto es lo que nosotros queremos, en un año de gobierno, tener el contacto con la gente como lo hemos tenido siempre, y poniéndole el oído, porque hoy los vecinos también tienen problemas, que quienes gobernamos tenemos la obligación de escuchar. Nos vamos muy contentos, primero, porque hemos cumplido la palabra empeñada de mejorar la calidad de vida de los vecinos, y segundo, porque nos reciben con mucho afecto, cariño.